Comienza el último combo del año en las eliminatorias y las selecciones buscan terminar el 2023 en zona de clasificación. Analizamos los cruces de la fecha 5 y usamos el simulador para saber qué chances tiene cada país de ganar su partido. El primer encuentro del día será entre Bolivia y Perú, en el estadio Hernando Siles de La Paz. Aquí se enfrentan las dos peores selecciones de las eliminatorias, con Perú sumando un punto y Bolivia en último lugar sin punto alguno. El historial jugando en Bolivia es favorable en su totalidad al equipo local, ya que disputaron 9 partidos, de los cuales Bolivia ganó 7 y empató en dos ocasiones. El último encuentro fue en 2021 y ganó la verde por 1-0 con gol de Ramiro Baca, en un cruce donde hubo estadísticas parejas, pero los bolivianos sacaron ventaja en los remates intentados al arco. Bolivia tendrá su primer cambio en el banco, ya que sacaron a Gustavo Costas como técnico y nombraron a Antonio Carlos Sago, el histórico central brasileño, quien conoce el fútbol local tras dirigir al Bolívar entre 2021 y 2022. Sago se sorprendió llamando a Jair Reynoso, jugador nacido en Colombia de 38 años y nacionalizado boliviano. Su razón es que es el boliviano con más goles en la liga. Varios jugadores quedaron fuera de la lista, como Víctor Ábrego y Boris Céspedes. Uno que vuelve es su lateral izquierdo, Roberto Fernández. Un dato donde Bolivia debe sacar ventaja es en uno de sus fuertes jugando en la altura, el remate de larga distancia. En estas eliminatorias, son apenas el quinto equipo en esta estadística, con 17 intentos en cuatro partidos, cuando en las dos campañas anteriores terminaron en el primer lugar de la categoría. Es probable que fallen la mayoría de sus intentos, pero si no prueban, no podrán aprovechar esta ventaja que da jugar en la paz. Bolivia podría incluir a Vizcarra en el arco, Cuellar, Jaquín y José Sagredo en defensa, Medina y Fernández de carrileros, Justiniano, Villamil y Arrascaita en el medio, Henry Baca con Marcelo Martins en el ataque. Perú tiene que jugarse todo en esta fecha, y lo veremos después de este consejo. Las eliminatorias sudamericanas están cada vez más emocionantes, y uno no quiere perderse un partido por nada en el mundo. El problema es que esto se vuelve algo difícil para muchos que no están en su país, pero todo se soluciona con Fanatis. Fanatis es la plataforma que ofrece partidos de eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, donde sea que uno esté. Los encuentros estarán disponibles por pay-per-view, por lo que uno solo tiene que pagar por el partido que quiere ver. Además de esto, puedes ver de forma legal y en calidad HD ligas de primer nivel como la de Argentina, Brasil y muchas otras más en vivo y on-demand. Ahora tienen una oferta especial. Si entran al link en la descripción y usan el código que sale en pantalla, cuando compren uno de los partidos de eliminatorias por pay-per-view, tendrán un mes gratis del plan más completo, Front Row, totalmente gratis. Es así, como cualquier persona que está fuera de su país y no tenga manera de ver los partidos de eliminatorias, ya no se tiene que preocupar, porque Fanatis ofrece la solución. La presión que hay sobre el técnico Juan Reynoso es total, y es posible que no continúe en el cargo si no consigue al menos una victoria en este combo de partidos. El retorno más importante del equipo es el de Gianluca Lapadula, quien volvió tras su larga lesión en el tobillo. La selección debe intentar cualquier tipo de remate al arco. Todos repiten el dato que la Bicolor no ha acertado un remate al arco en cuatro partidos, y es digno de destacar. Es una racha nunca antes vista en la historia del fútbol sudamericano. Al igual que Bolivia, es seguro que el equipo peruano intentará muchos remates desde larga distancia para tratar de convertir ese ansiado primer gol de las eliminatorias. Un posible equipo de Perú podría incluir a Galés en el arco, Advíncula, Zambrano, Abram y Trauco en defensa, Tapia, Yotún y Cartagena en el medio, Carrillo, Sanelato y Guerrero en el ataque. Las probabilidades en el simulador favorecen al local, con Bolivia sumando 50,2% de probabilidades de clasificar. Perú tiene 25,2% de chances de ganar, mientras que se da un empate en 24,6% de las simulaciones. El segundo encuentro será entre la Revelación Venezuela y Ecuador en el Estadio Monumental de Maturín. Ambos países están en zona de clasificación, con Venezuela en cuarto lugar sumando 7 puntos, mientras que Ecuador suma 4 en el sexto puesto, aunque sin la sanción, hubiera sumado lo mismo que su rival. Este cruce es uno de los pocos que favorece a Venezuela cuando juega de local. De 8 encuentros, la Vinotinto ganó 4, Ecuador ganó 2 y empataron en dos ocasiones. El último encuentro en octubre de 2021 fue victoria para los venezolanos, con uno de los goles siendo un tiro libre de Eduard Bello. En las estadísticas terminaron en casi todo igual, excepto en faltas, donde Venezuela duplicó el número de los ecuatorianos. La Vinotinto tendrá disponibles a casi todas sus estrellas para este encuentro, sin bajas importantes. Es la selección revelación de estas eliminatorias, cuando en las campañas anteriores desde el inicio era claro que no iban a pelear por uno de los cupos. Una de sus mayores fortalezas en estos partidos ha sido la capacidad que sus remates al arco sean más peligrosos. Son la segunda selección con más goles esperados por cada remate intentado, solo superados por Uruguay. Esto se da porque sus tiros son más cerca del arco, y tienen mayor chance de entrar por esta razón. Para crear estas oportunidades, serán claves los aportes de jugadores como Jefferson Soteldo, la gran figura en el último partido ante Chile. Viendo que es un duelo clave, Fernando Batista podría elegir un equipo similar que ante Chile. Romo en el arco, González, Osorio, Ángel y Navarro en defensa, el Brujo Martínez y Yángel Herrera en la contención, más adelante Samuel Sosa, Bello y Jefferson Soteldo, con Salomón Rondón como 9. La baja más importante en Ecuador será la de su arquero Moisés Ramírez, quien sufrió una lesión que lo dejó fuera de ambos partidos. En su lugar fue convocado Javier Burray, mientras que otra novedad es la inclusión de Óscar Zambrano, joven de 19 años de Liga de Quito. La gran ausencia será Ener Valencia, quien seleccionó el El Inter de Porto Alegre y lo reemplazará Leonardo Campana. Tampoco jugará Carlos Grueso por suspensión. A diferencia de otras campañas, un problema que ha tenido Ecuador es que sus rivales han creado situaciones claras de gol en todos los partidos. Es por esta razón que el Atri es el equipo con más goles esperados por cada remate, lo que quiere decir que cada tiro al arco que recibe tiene mayor chance de entrar. Enfrentan a una de las selecciones más efectivas en estas eliminatorias, por lo que sus centrales como Piero Incapié deben sacar la pelota de zonas peligrosas. Esto es aún más importante ya que vimos que Venezuela es uno de los equipos que tiene mejores goles esperados por remate, obligando a que mejoren en esta estadística. Un posible once que pondría Félix Sánchez podría ser con Galíndez en el arco, Torres, Pacho e Incapié como centrales, Preciado y Chávez de Carrileros, Cifuentes, Moisés Caicedo y Kendry Páez en el medio, Kevin Rodríguez y Campana en el ataque. En este cruce, Venezuela tiene más chances de ganar por ser local, 44,8%. Ecuador suma 30,7% de chances, mientras que hay 24,5% de probabilidad de un empate. El siguiente cruce es uno de los más esperados del día, Colombia ante Brasil en el Metropolitano de Barranquilla. Ambos equipos están en la parte superior de la tabla, con Brasil en tercer lugar sumando 7 puntos, mientras que Colombia solo está a un punto por detrás en el quinto puesto. El historial de partidos en Colombia es curioso. El local nunca ganó un partido ante Brasil jugando en casa, pero tampoco sufrió muchas derrotas, solo dos, y empataron en 5 ocasiones. El último partido terminó 0-0. En las estadísticas, fue Brasil quien tuvo más posesión, pero Colombia los superó en remates al arco, y en especial en las faltas. La selección colombiana dejó fuera a varios jugadores que fueron titulares en el último combo, como Frank Fabra y Wilmar Barrios, pero la gran baja es John Arias, suspendido por tarjetas amarillas. Otros jugadores volvieron a la convocatoria, entre ellos el lateral Dalian Muñoz y Jefferson Lerma en el mediocampo. Habrá que ver si la selección colombiana mantiene su estilo de mucha presión de balón en toda la cancha. Son el segundo equipo que permite menor cantidad de fases por acción defensiva, solo superados por Brasil. En varios partidos le sirvió para cortar el juego rival, pero también puede dejar expuesta a la defensa, como ocurrió en varias jugadas del partido ante Uruguay. Es probable que en este encuentro esperen un poco más atrás. Un posible once para Néstor Lorenzo podría incluir a Camilo Vargas en el arco, Muñoz, Cuesta, Davinson Sánchez y David Machado en defensa, Lerma con Mateus Uribe por el medio, Luis Sinisterra, Luis Díaz, James Rodríguez y Borré en la zona de ataque. Brasil tiene varias fajas claves en su equipo titular. La más importante es la de Neymar, quien sufrió una rotura de ligamentos ante Uruguay. Tampoco estarán Casemiro ni Richarlison, siempre titulares en el once brasileño. Debido a estas lesiones, Fernando Diniz convocó a varios jugadores nuevos. El nombre más llamativo es el de Hendrik, la promesa de 17 años del Palmeiras, que está teniendo un gran rendimiento con su equipo. Brasil solo sumó uno de seis puntos en la última fecha, la peor cosecha de puntos en casi una década por eliminatorias. Diniz, a días de festejar la Copa Libertadores con Fluminense, debe encontrar la forma que su selección rinda al máximo que su club, algo que le ha costado asimilar a los jugadores. Eso se ve en las estadísticas de ataque. Brasil es la tercera selección con más remates al arco, con unos 10 por partido, cuando en las campañas pasadas siempre fue el equipo con más disparos intentados. El posible equipo titular tendría Ederson en el arco, Emerson, Marquinhos, Gabriel Magaláez y Renan Lodi en defensa, Bruno Guimaraes y Douglas Luiz en el medio, y en el ataque Rafinha, Rodrigo, Vinicius Jr. y Gabriel Jesús. En este cruce el favorito es el visitante, con Brasil sumando 41,9% de chances de ganar. Colombia tiene 29,4% de probabilidades, mientras que hay 28,7% de chances de un empate, un porcentaje más alto que en los otros partidos. En esta fecha se juega el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay en la Bombonera. El encuentro no se jugará en el Monumental, porque se realizan varios conciertos en estas fechas en el estadio, por lo que tuvieron que buscar otro recinto. Este es el duelo entre los punteros de la eliminatoria, con Argentina en primer lugar con puntaje perfecto, mientras que Uruguay está 5 puntos por detrás con 7. El historial está dominado por Argentina, ya que de 7 partidos jugados aquí, 6 los ganó la Albiceleste y empataron en 1997, el último punto que sacó Uruguay en tierras argentinas. En el último partido, Argentina venció de forma cómoda Uruguay por 3-0, y en los datos se ve la superioridad local. El equipo argentino intentó el doble de remates al arco y tuvo mucha más posesión de balón. La gran sorpresa del plantel argentino es la aparición de Pablo Mafeo, lateral derecho español del Mallorca con madre argentina, quien pudo completar los papeles de cambio de nacionalidad. Otro nombre nuevo es Francisco Ortega, lateral izquierdo del Olympiacos de Grecia. Después se mantuvo el resto de las figuras del equipo, con el retorno de Ángel Di María tras su lesión. Argentina ha sido el mejor equipo de esta eliminatoria, controlando todos sus encuentros, y el trabajo inicia gracias a su capacidad de pase. La Albiceleste es el equipo con más pases intentados por partido, casi 600, mientras que los uruguayos apenas superan la mitad de eso con 325. Aquí es clave el trabajo de los tres mediocampistas del equipo, Rodrigo Depol, Alexis McAllister y Edzo Fernández, quienes tendrán una dura lucha contra sus rivales uruguayos. Argentina juega de memoria, con Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa, Depol, Fernández y McAllister en el medio, Messi, Di María y Julián Álvarez en el ataque. Este será un partido especial para Uruguay, tanto por la necesidad de romper la hegemonía histórica de Argentina en eliminatorias, como también el enfrentamiento de Marcelo Bielsa ante su ex-selección. Entre los convocados, una novedad es el retorno de Rodrigo Bentancur, quien estuvo fuera casi todo el año por una rotura de ligamentos. Considerando que Argentina tiene la mejor defensa en estas eliminatorias, sin haber recibido un solo gol en cuatro partidos, Uruguay deberá encontrar maneras de romper las líneas argentinas. La Celeste demostró que tiene capacidad para estas jugadas, ya que son la segunda selección con más pases clave intentados por partido. Aquí Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez han sido claves, tanto convirtiendo goles como creando chances para sus compañeros, y su trabajo será fundamental para que puedan ganar el partido. Aquí repetiremos el once que derrotó a Brasil, con Rochete en el arco, Nández, Ronaldo Araujo, Cáceres y Oliveira en defensa, Ugarte, Valverde y de la Cruz en el medio, Pelistri, Maxi Araujo y Darwin Núñez en el ataque. Aquí las probabilidades de ganar favorecen de forma amplia a Argentina, que suma un 61,8% de chances de llevarse la victoria. Uruguay solo tiene 15,8% de chances, mientras que hay 22,4% de probabilidades de un empate. El último encuentro del día será entre Chile y Paraguay en el Estadio Monumental de Santiago. Este es el duelo entre las selecciones peleando por los últimos cupos, con ambos equipos sumando 4 puntos, pero Paraguay está en zona de repechaje por su mejor diferencia de gol. El antecedente de partidos en Chile es bastante parejo, con 5 victorias de la Roja, 4 del Albirroja y solo un empate. El último encuentro fue victoria por 2-0 de los chilenos, y viendo las estadísticas, la superioridad fue total, al punto que Paraguay apenas intentó dos remates al arco en todo el encuentro. En la Roja no estará disponible Diego Valdés por una lesión. El aspecto más importante para Chile en el partido serán los centros. Si vemos la gráfica, se enfrentan los dos países que más centros intentaron en esta eliminatoria, más de 10 por partido. En primer lugar, la defensa chilena deberá estar atenta ante el juego aéreo de Paraguay y sus ataques por los costados, y también intentarán usar sus centros a favor, buscando ganar en el área rival. Ya anotaron goles desde jugadas con centros o tiros de esquina, por lo que puede ser un arma clave en este partido. Ya que todavía no hay lista, repetimos parte del equipo que jugó ante Perú, con Cortés en el arco, Catalán, Medel, Maripán y Suazo en defensa, Felipe Méndez, Púlgar, Marcelino Núñez en el medio, Echeverría, Brereton Díaz y Alexis Sánchez arriba. Paraguay tiene varias novedades, las principales siendo la convocatoria de Juan Cáceres y Iván Leguizamón, ambos del fútbol argentino. Quien vuelve a la selección es el interminable Óscar Tacuara Cardoso, quien, con 40 años, es el goleador del fútbol paraguayo. La baja más importante del equipo es la de Miguel Almirón, quien se lesionó con el Newcastle, y tampoco estará disponible Adam Vareiro, suspendido por acumulación de tarjetas. Lo que más tendrá que evitar la selección de Daniel Garnero en este partido son las pérdidas de balón. Es un dato que ya mencionamos en un video anterior, pero tenemos que destacar de vuelta, ya que Paraguay es la selección con más pérdidas por partido, 101, mientras que en la segunda selección, Chile, tiene solo 89, 12 menos. Es por mucho el equipo que más regala la posesión, algo que podría salir caro en un contraataque, pero también podrían aprovecharlo si los chilenos la pierden. Garnero pondría un equipo con Coronel en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Alderetti y Espinoza en defensa, Cubas, Pillasanti y Diego Gómez en el medio, Matías Rojas, Sosa y Tony Sanabria en el ataque. Aquí las chances son muy favorables para Chile, que suma un 56,3% de probabilidades de ganar. Paraguay tiene un 18,7% de chances, mientras que en el 25% de las simulaciones se da un empate. Para ustedes, ¿qué países saldrán victoriosos de esta fecha 5? Para conocer las chances de cada selección de clasificar al mundial, hagan clic en el video con las probabilidades de clasificar tras la fecha 4.